Música Llevas en tu vientre a un niño que será una estrella que brillará en el firmamento Será famoso como... Como el más famoso Ay... Ay, ¿hay qué? Ay, que se me viene el hijo ahorita Algo me ensuciese loca, hijita Buenos días, señora Good Morning Vengo a ofrecerle el método para aprender inglés Es la revolucionaria, la master, duster, buster, tú El papa aprendió 11 idiomas Si usted me compra ahorita una, yo le regalo una batería para los apagones ¿Va a llevar? Porque esto pesa como mierda, señora Yo siento que Kachín será muy famoso Paciencia Este es Kachín Kachín, a qué blanquito te ha salido y qué suerte Raza, mestizo, ojos, negros Son marrones, señor Mire para la luz Marrón, oscuro, saci, negro Mamazotas No, esas no son las de Carmin, huevón Cuéntame, cuéntame sobre tu vida ¡Apéguense! ¿A dónde está el jefe? ¡Apéguense! Puta espalda con espalda, huevón, si no perdemos Tengo el enorme privilegio de haberlo captado en el preciso instante del plagio ¿Va a mi desayuno? Si no hay chamba, no hay desayuno Esto no es un hotel No, yo vine para un casting de una película Claro que es una película Y tú tienes todas las posibilidades para ser el protagonista ¿Qué película? Ah no, mi mamá es una mujer adorable De verdad, metro veinte Sin sayonara es un metro diez Sin sayonara, mi vieja tiene razón, pero mi vieja es fina Raza Pitbull